Este mecanismo es bueno Así es, pero que bonito No Estamos detenidos en este momento Cristian A.B. Valencia No se la verdad que papel es ese Es mío el auto No se que documento es ese ¿De cuando no lo saca la versión técnica usted? No se la verdad El ejército tribunal tiene la versión técnica vencida El año de julio del 2007 Y cuando vence el 2007 Venció en julio del 2007 No tenía idea la verdad No tenía ni idea la verdad